Muy buenas gente, soy Mine y bueno, he salido de este juego llamado AVI Jurassic Dark. Es un juego indie free, de terror entre comillas, más bien ambientado en el terror. Y bueno, pues no he jugado, he leído que somos esta chica con la velita, ¿no? Y bueno, pues que vamos siguiendo un camino que la vela se apagará y para volver a encenderla pues habrá que meter una palabra clave que nos saldrá por ahí. Y poco más. Vamos a jugarlo y ya está, a ver qué tal va esto. Tengo que hay monstruos y tal y cuano. Bueno, le dice que se vaya. El abuelo pedófilo la ha mandado a tomar por culo. He dicho, vete a comprarme tabaco. Y se ha pirado. Vamos a ver. Uy, vale. La palabra clave es esa que sale en rojo. Tenemos unos 5 segundos, creo, más o menos. 6 o por ahí. Para meter la palabra, si no, pues imaginaros, ¿no? Pasará algo raro, raro, ¿no? A ver qué tal va. Está avanzando. Visualmente no está nada mal el juego. Está bien, ¿no? Es un juego creado en 48 horas. Se presentó un concurso y tal. Y bueno, pues se ha creado en 48 horas. Y no creo que sea muy largo ya que con ese tiempo de creación no creo que sea muy extenso. Pero parece estar bastante bien para echar un rato. ¡Oh! Ok, seguimos. ¡Joder! Vale, la ventana. Al abrirse a la ventana la vela se apaga, ¿no? Un poquito de lógica. Claro que yo soy medio gilipollas. Y no lo pillaba. Ahora, vamos. Chica, corre un poco, tía. Vale. Acá sí hay que decir que está hecha mierda. Todas las paredes reventadas. Y bueno, se ve que le gustan bastante los dinosaurios a esta familia, ¿no? Está ahí el cuadro, el peluchito ese. Hay bastantes cosas. Ahí tenemos una cabeza también, ¿no? Bueno. Muy tranquilito el juego. Me gusta. Tiene un rollo bastante bueno. Vamos avanzando, ¿no? Aquí otro cuadrito. Otro peluchito. Las velas esta parece que se cogen, ¿no? Será para que te dure más el tiempo de luz. Lo que voy diciendo la vela, ¿no? Y esas caras que van saliendo ahí que no sé si tendrán algún significado, pero no está mal tampoco las caritas. Uy, unas escaleras. Mira, esa será más grande la cara. ¡Oh, no! What the fuck, no. Vale, si podemos bajar es que a lo mejor tendremos que coger algo, ¿no? Y volver a bajar. No tengo ni... Pity, ¿eh? Vaya, no lo sé. Vamos avanzando, ¿no? No vamos a ver nada. ¡Oh! Uy, sí. Vale. Esta chica podía correr un poco, ¿no? Que pienso yo, ¿no? Ya que estás en un sitio que estás siendo atacado por monstruos y tal y cual. Y tú vas andando, tío. Es correr un poco, macho. Que el tabaco hay que comprarlo y el estanco te cierra. Venga, 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 venga. Ahora. Vamos. Es más rollo puzzle, ¿no? Jugando ahí con el tema de las ventanitas y tal. Y bueno, pues no cambia mucho el escenario en esta planta. Bueno, la estatua esa, la cabeza, ha cambiado un poco. Vale, pues seguimos. Muy tranquilo. Una musiquita relajante. La bebida colgando del tío. Otra vez para el... Venga. Esta casa no tiene fin. No tiene fin esta casa. Velita para mí. Otra velita para mí. Lo he dicho, pero el juego no hay que descargarlo. Simplemente se ha jugado desde la página. Así que te ahorra tiempo para... Para jugarlo, ¿no? Si quieres jugarlo, joder, con la puta ventana. Adiós. Vamos. ¡Oh! No. No, no, me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. ¡Hárate! ¡Mierda, no! No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué le estáis haciendo a la niña? ¿La estáis violando, hijos de puta? Hijos de... No veas, tío, cómo lo ha dejado todo, macho. ¿Qué os has hecho? ¿Qué habrá hecho la chica para que tengáis que hacer eso, macho? Es que, hijos de puta. Pues bueno, dejo el link en la descripción, gente. Espero que os haya gustado un juego así, con una ambientación de terror. Pero más rollo puzzle, no más. De pensar un poquito en el tema de las ventanas, con el aire para la vela y tal. Y bueno, pues, dale a like si te gustó. Suscríbete para más. Podéis sugerirme si... Hacéis sugerencias de juegos y tal, pues de puta madre. Y nos vemos en otro vídeo, gente. Adiós. Adiós.